Aunque quisieras no puedes volar, pero existe el hip hop underground Si la nación empezó a despertar, fue por el hip hop underground Aunque quisieras no debes creer, solo el hip hop te dará su saber Para poder ver y comprender, lo que a este mundo vinimos a hacer Como ven no ha sido fácil, hasta casi tuve liebres por la fiebre de fluir con un estilo nazi De vuelta el kamikaze junto a su hermano el afgano Preparando un carro bomba colombiano contra el fucking hénero urbano Somos maestros de altiplanos cuando se trata de altura Estás la fábrica de tracks que hacen perder la compostura Soy un inquilino más sobre la faz de esta cultura Pero me inclino más por los que aprueban mi asignatura Fuck the mainstream bitch No soy pura, más bien me ven como si fuera enfermedad Y la verdad es que la edad comienza a hacer valer su antigüedad No me digan que en el rap han encontrado felicidad, prosperidad Rimando y componiendo lo contrario a la realidad ¿Por qué? Sé que del concepto norte han perdido el norte, no hay comporte Cortaré en dos la cuartada y sacaré mi tajada Amparado con porte para mi corte y para la tuya Lo mejor es que la bulla y el mal rap se autodestruya Sin que a nadie le importe A ninguno nadie obliga a pagar por un buen disco Y sé que tienen el orgullo tan alto como un obelisco Pero insisto en que en este inquilinato les dura muy poco el rap A los ingratos que solo hagan hip hop para vender o para llenar su plato Vivimos en los barrios, en los tuyos, en el mío también El hip hop cambió mi vida para bien y por él soy alguien A mí si no me da pena decir lo que el corazón siente Preferible a los que hablan de lo que escuchan o lo que saben porque mienten Yo pertenezco a un movimiento cuyo fuerte es la retórica Sobreviviente del racismo de una manera histórica Por eso no me sorprende ese rechazo a mi obra Como no debe sorprenderles porque cápcer y su séquito cobra Longevidad para mi clique Identifica al que critica y pregúntale si sabe lo que es ser rapero implica Los que hablan y no apliquen Que se callen pues confunden Con barcos no se pelea contra navíos que no se hunden Muchos han perecido en estas aguas engañosamente caldas Estoy empezando por creer que soy un ente diferente Soy consciente de que soy perjudicial pa'l medio ambiente Pero me importa un carajo lo que piense la gente Que pase al frente aquel que dice ser un delincuente Recuerda que en los cementerios viven los valientes Muchos no hicieron caso y ahora se el crujir de dientes Mientes A diferencia de como somos Tenemos el estilo y la clase en distintos tomos Ser enfático Llegó el problemático con su problema asmático Parando el tráfico causando pánico Son ellos Plebellos en sus culos vemos ellos No somos como ellos nos gusta partir los cuellos Colabore, desocupí antes que lo evapore Esto no es rap conciencia esto es puro rap hardcore No llore Así vemos a mis contendores Música no apta para los menores Que dijeron que mis canciones no eran las mejores Pero estos roedores utilizan rifles con silenciadores Porque vivo en este inquilinato hace mucho rato Y para algunos vecinos yo soy la piedra en el zapato Cuidado gato, pues a mi no me interesa Si usted mete perico y lo baja con cerveza La vaina cesa de que no tienen cabeza Capster me da la orden y arranco con la limpieza Aunque quisieras no puedes volar Pero existe el hip hop underground Si la nación empezó a despertar Fue por el hip hop underground Aunque quisieras no debes creer Solo el hip hop te dará su saber Para poder ver y comprender Lo que a este mundo vinimos así Vivo en el último piso del área 51 Donde tú no llegarás porque vivo en Neptuno 1341 en la marca mi registro Voy a hacer que veas lo que jamás hayas visto Listo, a la conversación déjala en visto Pero después no esté llorando Suplicando a Jesucristo que te salve Que no tienes como responder Igual no voy a proceder con alguien que no lo va a hacer Por eso soy un inquilino de idiotas que ponen quejas Después les digo la verdad y ahí mismo me arrugan las cejas Iré pato, inquilinato Disfrazado de cura, después los mato y los meto En bolsa de basura pa' que dejen de hablar mierda De unión para la cultura Procura y lucha por mejorar la escritura Porque está en si tritura todo lo que escupa mierda Barriendo con todo para que nadie se pierda Estoy ausente pero no es por mucho tiempo Estamos aislados para ampliar nuestro conocimiento Yo estoy trabajando, Capster está produciendo El fruto se ve pero se verá en su momento Así que escucha un poco de hip-hop hardcore competitivo No apto para hacer es con cerebro primitivo He sobrepasado hasta el límite establecido Pero yo rompo las reglas con flow y contenido Como te explico en mi garganta tengo nitro Tengo un litro de sudor cada vez que yo empuño el micro Cumplo el ciclo de estar viviendo de esta manera De vivir en un lugar donde me reprimen la fiera Les quiero contar que esto no lo hace cualquiera Miro afuera y seguro nadie parará mi carrera Y por cierto, es mucho lo que invierto En cada concierto lo doy todo terminando casi muerto Desenfunde en el cerebro porque es una arma mortal Entrenar la mente es vital para elevar su potencial Este inquilino quiere ser vecino de gente normal Capaz de interpretar con el talento y denunciar Lo que está mal es sencillo, gente que sea Capaz de autoedificarse, capaz de amarse sin llegar a vanagloriarse Capaz de retractarse y darse una segunda oportunidad Cada vez que te vendiste y le fallaste a un ideal Por una estabilidad y me dan igual Pero de igual manera saberlo me incomoda Dejen de hacer esto por moda Si no quieren que alguien con más medios y menos miedo los joda Este rap es de superpoderes en la boca Todos saben donde estamos pero ninguno nos toca Porque piensan que de lejos pueden hacer presión Cuando yo cobro por un álbum y ellos Por una canción, las matemáticas si quieres mi respeto Ven por lo que tengo y enfrenta el desafío de surgir Sin traicionar al ghetto Amas y caballeros con mucho respeto Asumo el reto para el peso completo Con los boom jacks Open the backs And let the people see the evil mix in all the tracks Desde la tapa de atrás hasta la portada Cada tonada es una entrada hacia esta Lírica tan pesada No haga ojitos camarada Con tu apoyo en la distancia La verdadera milicia duca Y no promueve la ignorancia Gracias a los que esperan con ansias El contenido y mensaje NBA sigue de viaje Y sigue aumentando el equipaje I thought I told ya I'm rich in the sky Whatever you want me to know Just let it flow on the track I'm back to this track All your fake motherfuckers are unable to attack me Y'all think y'all can break me Come fight me Soy un inquilino bilingüe Y es hora de irme por ahora Muchas gracias por apoyar a este par De trituradoras Por las demoras En la entrega del disco Y por lo demás Pero fue con mucho gusto Y agradecer no está de más Yeah Aunque quisieras No puedes volar Pero existe el hip hop underground Si la nación empezó a despertar Fue por el hip hop underground Aunque quisieras No debes creer Solo el hip hop Te dará su saber Para poder ver Y comprender Lo que a este mundo Vinimos a hacer Aunque quisieras No puedes volar 13 and the motherfucking 41 wretches Si la nación empezó a despertar Yop yop motherfuckers Heard that Aunque quisieras No debes creer Solo el hip hop Te dará su saber Para poder ver Y comprender Lo que a este mundo Vinimos a hacer Respeta a tus inquilinos Papá